Mónividente ha revelado el futuro de los 12 astros para este fin de semana especial. Para este viernes, Mónividente dio a conocer el destino de los signos zodiacales para este mes. Aries tendrás un fin de semana de renovación total en tu vida. Será bueno que saques todas las cosas viejas que guardes en tu hogar. Un amor del pasado regresará para tratar de volver a tu lado. Recuerda que si te lastimó una vez, lo más seguro es que lo haga de nuevo. Pronto tendrás una imprevista de trabajo en la que te irá muy bien, así que debes estar confiado y tomar en cuenta que te encuentras en una etapa de tu vida de mucho éxito y prosperidad. Eres muy sociable y este sábado te invitarán a muchas fiestas. Aprovecha las ofertas y compra ropa para estreinar. Tus números de la fortuna son el 31, 20 y 77. Tauro tendrás tres días muy importantes en tu vida para analizar y pensar en todos tus proyectos para alcanzar la estabilidad y prosperidad que buscas. Te busca un amor del signo de aire, Géminis, Libra y Acuario, que querrá tener una relación formal. Eso sí, para avanzar en tu vida amorosa primero tienes que dejar ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz contigo mismo. Ya no seas tan confiado con todos tus conocidos, pues uno de ellos te tiene mala fe y eso afecta mucho tu flujo de energías. Tus números de la suerte son 31, 28 y 07. Géminis llega el mes de septiembre y con ello tendrás 30 días de mucha suerte en todo lo que te propongas. Así que aprovecha esta racha para sacar todos tus pendientes adelante. Tu signo siempre necesita de una pareja para sentirse completo y este fin de semana conocerás a personas con las que podrías tener algo formal. Recuerda que es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas y limítate a dar tu opinión. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 43 y 17. Cáncer fin de semana para salir de viaje o visitar a tus parientes. Recuerda que siempre necesitas de tus seres queridos para tener más fuerza espiritual. No cometas los mismos errores del pasado con tu actual pareja. Debes entender que el amor se debe disfrutar y este se fortalece con la confianza. Cuidado con los dolores de estómago o problemas de intestino, evita comer mucho en la calle y trata de comer sanamente. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 02, 11 y 87. Leos de viernes haces un balance en el trabajo. Recuerda que siempre es bueno autoevaluarte para seguir creciendo. Planeas un viaje con tu pareja para fortalecer tu relación. Es el momento de que dejes los sellos atrás y confíes más en tu media naranja. Trata de controlar tu temperamento, especialmente con tu familia. Recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Trata de no comentar nada de tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 71. Virgo fin de semana de muchas fiestas y reuniones con la familia. Pues se acerca tu cumpleaños. Eso sí, solo controla lo que tomas para no tener problemas digestivos al día siguiente. El viernes asistirás a una junta en tu trabajo para un cambio inmediato de puesto y para discutir tu desempeño laboral. El domingo trata de estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza. Tendrás un golpe de suerte el día 31 de agosto con los números 03, 22 y 81. Libra viernes de renovarte por completo en varios aspectos. Recuerda que estás en la mejor etapa de tu vida y hasta te llegan nuevas energías que te harán sentirte pleno. Cuídate de los robos o pérdidas en la calle. Trata de ser más desconfiado de la gente y presta atención por donde vas. Te busca tu jefe o coordinador para pedirte una opinión sobre un proyecto nuevo. Sigue haciendo méritos para tener el ascenso y esa recompensa económica que tanto has buscado. Aléjate de los chismes en la familia. No critiques a nadie y trata de guardarte tus opiniones, pues esas malas fibras podrían llegar a ti. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 04, 33 y 81. Escorpión fin de semana para analizar lo que pasa en todos los sentidos de tu vida. Es importante que entiendas que no todo depende de ti y que la buena racha no tarda en llegar. Estarás nostálgico por un amor del signo de Arias o Tauro que te dejó muy marcado. Trata de cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja. Te ofrecen un trabajo de fin de semana que te ayudará mucho económicamente. Aprovecha al máximo estas oportunidades. Tendrás un golpe de suerte el 31 de agosto con los números 23, 10 y 77. Sagitario este viernes analiza seriamente la posibilidad de un cambio de trabajo o de casa. Recuerda que cuando tu signo se siente agobiado, le da por irse lejos o cambiarse. Eso sí, trata de calmarte. Todo se arreglará en esos días. Te llega un dinero extra por unas comisiones o un regalo que no esperabas. Mejor guárdalo para una emergencia. Pon mucha atención a tus sueños. Te llegará un mensaje de un ser querido. Capricornio Díaz para hacerte una auto-evaluación profunda y entender que son necesarios algunos cambios de actitud para mejorar tu vida. Ten cuidado con los chismes, pues tu signo es propenso a las envidias y malas vibras, así que debes aprender a identificar bien quién es realmente tu amigo. Tu signo es uno de los más apasionados, pero trata de controlar tus impulsos para no tener problemas con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71. Acuario fin de semana para poner en orden tus asuntos financieros y pagar tus tarjetas de crédito además de varias cuentas pendientes. Intenta controlar la manera en la que comes, recuerda que se trata de ansiedad que no te deja estar en paz. Ten cuidado con una expareja que quiere hacerte daño por despecho. Cuídate de sus malas intenciones y puente un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos. Tendrás un golpe de suerte el 31 de agosto con los números 06, 11 y 83. Piscis fin de semana de mucha suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería. Recuerda que los días 31 de cada mes te llegará un dinero extra, así que trata de jugar los números 01, 37 y 23. A veces te desesperas porque no encuentras el amor o la persona indicada. Toma las cosas con mucha calma, pues en estos días conocerás a alguien del signo de tierra que te hará sentir bien. Cuídate de dolores de cabeza y trata de dormir más. Recuerda apagar el celular o mantenerlo lejos para que no te distraiga. Comienzas a planear unas vacaciones con tus amigos para el mes de septiembre. Busca las promociones y date un descanso. Con información de Money Vidente y Publimetro Foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Polereva y Facebook Comments Comentarios Polar